con muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el grupo telenor ha preparado para cada uno de ustedes en esta ocasión me encuentro en la fundación lo maquita espuela acompañado de víctor al manzar un ambientalista con vasta experiencia en la materia víctor este polvillo de sahara qué tan beneficioso es al medio ambiente mira el el la el polvo de sahara puede ser beneficioso en varios sentidos número uno funciona como un regulador de temperatura porque el polvo se mueve sobre los tres kilómetros de altura sobre sobre el nivel del mar y a esa altura el aire bastante frío la temperatura es bastante fría porque desciende entonces el polvillo como es seco y tiene alta temperatura porque viene de del sahara donde la humedad de 50 por ciento mucho más baja que lo que de la zona nuestra entonces eso hace que cuando suba funciona como un regulador de temperatura con el aire frío inclusive este proceso regulación de la de la temperatura puede disminuir la frecuencia de los huracanes en nuestra zona que tiene mucho que ver con las huracán con el flujo de los huracanes con lo que es la modificación de los flujos de viento precisamente por la modificación de la de la temperatura entonces de ese punto de vista es beneficioso es beneficioso también porque contribuye a enriquecer muchos suelos que son muchas veces lavados por la lluvia por la erosión y sobre todo la gente no lo sabe pero el mar es donde está en la zona vamos a decirlo así verde más grande del planeta porque el fitoplancton aunque aunque pequeñita son son especies vegetales y que aportan más del 70 por ciento del oxígeno que consume el planeta el fitoplancton entonces este micropolvillo contribuye a a fertilizar en la la plantación a que por una por otro lado por otro lado a la a la a las especies de corales la puede afectar seriamente porque también el polvillo trae contaminación pero lo que quiero significar que para el océano le favorece también porque ayuda a fertilizar la plantación a la capa terrestre bueno a nivel del suelo aquí sobre todo los suelos que han sido lavados le contribuye a aportar nutrientes tenemos también que decir que en el estado de pandemia hace más vulnerable la situación porque el polvillo trae contaminación y además las partículas que como yo te decía que van de 2.5 a 10 micrones pueden ser muy negativa porque la contaminación ambiental afecta los pulmones entonces por ese lado es negativo para la salud humana bien escucharon a víctor al manzar un ambientalista con vasta experiencia en la materia ahí hablaba de los beneficios verdad de este polvillo de sahara el cual desde el pasado lunes ha bañado todo el territorio nacional ya en la mañana de hoy se encuentran ya mucho más ligera un cielo más despejado y ahí escucharon ustedes las declaraciones de víctor al manzar de mi parte es todo lo que tengo por el momento retorno con ustedes al estudio